Hola chicos, buenas tardes, yo soy Arilín, bienvenidos a mi canal, gracias por pasarse por aquí. Yo soy matemática y docente, entonces esto es el meme que doy clases de matemáticas. Para eso es mi canal, para la divulgación y disfrute de las matemáticas. Estoy con Winnie, me las presento porque seguramente la van a escuchar más de una vez, porque le gusta ladrar y opinar sobre mis temas cuando expongo. Les cuento sobre mi página, mi página, mi canal están hechos para la divulgación y el disfrute de las matemáticas. ¿Quién las disfruta? La verdad es que sobre todo yo, pero sería muy alegre si ustedes también lo disfrutaran. Tengo notas, videos, retos, y me invito a checar el material. ¡Nos vemos chicos!